¡Hola amigos! Aquí Overpan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de la unidad provisional Evangelion número 5 por parte de Revolte Yamaguchi. Bueno, pues esta es otra de mis tantas figuras de mi otra colección que ya había mencionado anteriormente. Y bueno, pues aquí tenemos a la unidad provisional Evangelion número 5, la cual solamente aparece unos cuantos minutos dentro del OVA de Evangelion, creo que el número 2, si mal no me acuerdo, que tenía por título You Can Not Advance, si mal no me acuerdo. Pero bueno, pues recordarán que esta unidad provisional fue construida rápidamente para detener al quinto ángel y bueno, está piloteado nada más y nada menos por esta Makinami Mari Ilustros, la cual pues también aparece a lo largo del OVA. En el caso del EVA pues no es tanto así, solamente aparece unos 3-4 minutos y bueno, ya no contaré más por si quieren ver la película, bueno el segundo OVA. Bueno, pues como podemos ver la unidad provisional número 5 es muy diferente a todos los EVAs ya conocidos. Obviamente podemos ver que lo que lo hace verdaderamente diferente es que en lugar de tener dos piernas tiene este, pues este, como se podría decir, cuatro miembros, los cuales pues terminan en unas ruedas, las cuales giran perfectamente, eso sí se los puedo asegurar. Vean nada más, se ve bastante bien, la mía salió un poco floja de esta parte del miembro derecho, salió un poco floja, pero pues nada que no se pueda arreglar. Muy bien, pues bueno, la figura tiene un total de 12 colores, los cuales van desde el color, dos tonos de amarillo. Vamos a hacer rápido un acercamiento, ahí se alcanza a ver en una de sus sombreras, aquí tiene dos, este, ahora sí que dos tonos de amarillo, hay color negro, este, tenemos este color verde, fosforescente casi, hay color gris en dos tonos, un gris metálico muy bonito, aquí y aquí, la cabeza tiene este color gris, blanco, en la parte de arriba tiene color azul, muy bonito. Y obviamente tenemos algo de rojo en algunas partes de la figura, y claro está, podemos ver que tiene algo de amarillo en lo que es la cintura, muy, muy bonita. Bueno, como ya lo mencioné, la unidad provisional es muy diferente a otras, obviamente que fue construida la mera ahora, podemos ver que tiene aquí este, como se podría decir esto, unos tomacorrientes, sí, por decirlo de alguna manera. Tiene dos tomacorrientes, no como los trocebas que tienen una, así que tienen un tomacorrientes de cable que es totalmente largo, este, en, al principio de loba podemos ver que la corriente la obtiene por parte del techo. Podemos ver que también tiene esta pequeña pieza que es este, como un tipo de nave de escape, por decirlo de alguna manera, muy, muy bonito. Y bueno, la figura en sí cuenta con un total, y eso sí, déjenme decirlo, que conté cuidadosamente las articulaciones, cuenta con más de 57 puntos de articulación. Demonios, nunca había visto una figura tan articulada como esta. Las articulaciones van, obviamente, desde lo que son los ejes de la llanta, los cuales pueden oír, podemos rotar la llanta, también tiene articulación en todos sus cuatro miembros, igual, podemos hacerlos adelante, atrás, también tiene articulación sobre su propio eje, muy, muy, muy interesante, sinceramente. También tiene articulación en lo que es este, la cintura, puede hacer hacia abajo, hacia arriba, más hacia abajo, si ustedes quieren, izquierda, derecha, también tiene articulación en las pinzas, las podemos rotar los 360 grados, pueden bajar, pueden subir, igual la cabeza, izquierda, derecha, bueno, lo interesante de aquí, es que también el cuello está articulado, ese es un muy bonito detalle. Y claro está, la cabeza puede voltear de izquierda a derecha, subir y bajar, gracias a este tipo de articulaciones que, bueno, en un momento ya se las voy a mostrar. Claro está, podemos ver que el hombro también, si queremos puede girar los 360 grados, si queremos, pero debido a sus cuatro miembros, pues es un poco difícil lograr esa proeza. La articulación está en la rodilla, articulación está en el codo, y por alguna extraña razón tiene algo de articulación en lo que son sus aletas, bueno, los hombros que tiene aquí por aletas, o viceversa, disculpen ustedes. Muy bien, perfecto, pues bueno, también la figura cuenta, como todas las figuras de Revolta, Yamaguchi y otras líneas, esta cuenta también con varios accesorios, que nos dan un total de 25 accesorios. Así que vamos a hacer un rápido corte de escena y vamos a ver los accesorios. Muy bien amigos, pues aquí tenemos los demás accesorios que vienen incluidos con la unidad 5, así que voy a mostrárselos rápidamente. Aquí tenemos este, que curiosamente es un imán, este lo podemos colocar en alguna superficie metálica, y con la ayuda de esta pequeña base que también viene incluida, se la colocamos, bueno, colocamos esta base al Eva en su espalda, y esto lo colocamos en una base metálica, y esto nos ayuda a replicar los últimos, bueno, nos ayuda a replicar la escena final, antes de que el Eva 5 y el quinto ángel sean destruidos. Bueno, ya hice spoiler amigos, así que disculpenme por eso. Muy bien, el otro accesorio que quiero mostrarles es la lanza, la cual es el arma principal que tiene la unidad 5 al principio de la película, esta la podemos separar y como pueden ver tenemos un engrane, el cual este podemos sustituir por otro. Cualquier engrane queda perfecto, esto nos da un total de un par de engranes, y claro está, tenemos esta pequeña flama, la cual se la colocamos a la lanza, y da ese pequeño efecto como si la lanza fuera más rápido, fuera más veloz el ataque, de alguna manera. Mira, la verdad, este tipo de accesorios, pues verdaderamente que le quedan bastante bien a la unidad 5. Perfecto. Bueno, los otros accesorios con los que cuenta son estos dos pares de llantas, las cuales se las podemos colocar a la unidad 5, y pues estas llantas son fijas, no ruedan al colocárselas, porque no sé, pero aún así se ven mejor, de hecho se ven un poco más detalladas que las ruedas que tiene actualmente puesto ahorita mi figura. Vean nada más, muy bonito, se ve bastante bien, muy bien, ahora los otros que le, cuáles serán los siguientes, ah, ok, muy bien, aquí estos son unos adaptadores, este se me olvidó para que era sinceramente, se me olvidó, pero este otro de aquí se lo podemos colocar a la pequeña nave de escape que tiene en la espalda la unidad 5. A ver, a ver, se los voy a mostrar rápidamente, déjenme colocarla otra vez aquí, déjenme mostrarles rápidamente esa navecita, así es, esta navecita es de escape, de hecho ahí se coloca el entry plug, este en la navecita y este escapa de alguna manera. Bueno, pues esto se lo podemos colocar aquí, de esta forma, y de alguna manera pues ya se ve un poco más completo. Claro está, podemos colocarle nuevamente esta pieza a la unidad 5, pero sinceramente no lo quiero hacer. Muy, muy bonito, ahorita se lo vuelvo a colocar. Perfecto, bueno, también tenemos un par de pinzas extra, las cuales están cerradas, las otras que tiene mi unidad, este, puestas, están abiertas las pinzas. Muy bonitas, vean nada más, muy, muy similares a las que vemos dentro del ova. Y claro está, tenemos una cabeza extra, la cual pues como pueden ver, tiene la boca abierta. Muy, muy, muy bonito. Perfecto. Y bueno, ya para concluir, este, bueno ya casi para concluir, este, podemos ver que aquí hay otros, los espacios los cuales, este, se han de preguntar, bueno, ¿qué había ahí? Pues ahí precisamente están estos, estos, los tomacorrientes que tiene montados, este, en sus sombreras, van colocados aquí. Pero pues ya sinceramente dije, no, pues se los voy a colocar de una vez ya para que, que se vea un poco más completa la figura. Muy, muy bonito. Bueno, ya que, ahora sí, para finalizar lo que es la cuestión de los accesorios, lo último que les muestro es que venía con esta cajita incluida, la cual pues nosotros sí queremos, este, podemos meter la mayor parte de los accesorios a esta cajita para que no se nos pierdan. Claro está, o a menos de que ustedes sean de los clásicos coleccionistas que quieren dejar todo tal y como está, pero es respetable. Muy bien, pues estos son todos los accesorios que, este, tiene la unidad 5. Y qué les parece si vamos a la siguiente parte del review ya para concluir. Muy bien, así que, cambio de escena. Muy bien, ya vimos los accesorios de la figura. Ahora, qué les parece si comenzamos a colocarle algunos para que vean, este, como hace algunas pequeñas diferencias. Bueno, pues vamos a, este, a colocar rápidamente lo que son las pinzas, las que están cerradas. Vean. De esta manera. Vamos a quitarle la otra, vamos a colocarle esta, muy bonito. Vean nada más. Se ve bastante bien, sinceramente. Y qué les parece si hacemos un cambio, este, a su cabeza. Vean nada más, aquí está la otra cabeza. La cual ya había mencionado que esta tiene la boca abierta. Algo muy común en algunos cebas. Así que vamos a quitarla. Y de paso les voy a enseñar cómo es la articulación de la línea Yamaguchi. Muy bien. Como pueden ver, esta es una de las tantas famosas articulaciones que cuenta esta figura. O más que nada la mayor parte de la línea Yamaguchi. Vean. Exactamente. Esto es lo que ayuda realmente a muchas figuras de esta línea a tener muchas, muchas posiciones. Y le da, así que, una gama muy amplia de posiciones. Muy bien. Ahí está. Y esto lo hace ver bastante bien. Vean nada más. Y claro está. Este, vamos a quitar nuevamente esta pinza. Y vamos a colocarle su lanza. Muy bien. Así que les voy a mostrar rápidamente. Aquí tiene que entrar la articulación. Y este pequeño orificio se va a conectar en esta parte del brazo. Déjenme hacer un rápido acercamiento para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Ese pequeño postecito ahí debe de conectar. Muy bien. Así que vamos a colocarla. Bajo la articulación. Coloco la lanza. Y ahí está. Muy, muy bonito. Vean nada más. Ya está total y absolutamente armado. Y realmente me agrada, ¿eh? Ahora, fíjense que hay otro pequeño detalle que se me olvidó mencionar en un principio. En la parte de abajo, tiene aquí unos pequeños tapones, los cuales retiramos. Y muestra un par de taladros que se encuentran en la parte baja de leva. Si mal no me acuerdo, en los primeros minutos de leva, estos taladros los utiliza para frenarse. Ya que, obviamente, el ángel se le escapa y con la velocidad, pues, ahora sí que la piloto tuvo que emplear estos taladros para poder frenar rápidamente al leva. Bueno, ya para casi finalizar, pues, vamos a colocarle las llantas, las cuales mencioné anteriormente, que al colocarle esas otras llantas, pues, la figura, bueno, las llantas de la figura ya no giran. Bueno, ahorita lo vamos a comprobar, así que voy a colocar las llantas. Muy bien. Vamos a hacer esto. Uy, está un poco, un poco durillo esto. Pero, creanme que vale muchísimo la pena. Ahí está, vámonos del otro lado. Uy, se cayó una pieza, ahorita la recogemos. Muy bien, vamos a colocar. La otra llanta. Ahí está. Y... Vamos a finalizar colocando la última llanta. Muy bien, amigos. Pues, ahí están las llantas que debe tener originalmente. Estas no ruedan. Obviamente, el eje es un poco más pequeño. Y esto, de alguna manera, traba las llantas de la figura y estas ya no giran. Pero, esto ayuda bastante a la figura. Le da... Le cambia levemente el aspecto, pero eso realmente a mí me agrada muchísimo. Ay, bueno. Amigos, pues, recomendar la figura. Sí, recomiendo ampliamente la figura. Si tienen la oportunidad de conseguirla. Este, créanme, vale muchísimo la pena. O, pues, si consiguen otro EVA de... Que sea de esta misma línea, pero ya sea el 1, el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, pero no estoy igual. Este, ya será decisión de ustedes. Créanme, vale muchísimo la pena. Y créanme que está muy bien invertido cada centavo en una figura de este nivel. Muy bien, amigos. Aquellos que no les gusten, obviamente, las películas o la serie de Evangelion. Pues, como siempre digo, no malgasten su dinero y déjenla pasar. Bueno, amigos. Esto sería todo por el momento. Esperen las próximas reviews. Así que, este fue el EVA número 5. Y, sin más que decir, overprime fuera. Bye. Unidad provisional EVA 5. Unidad provisional EVA 5.